que es la que viene este tal yo soy en mi otro nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer como si fuese básicamente un best class setup si se puede decir así y este gas class 0 best class 0 va a ser con la titan eso básicamente esto requiere el operator mod yo tengo la variante de sandstorm que es la otra variante de ella está la titan original normal que es ésta y tenemos la sandstorm que es la que yo tengo ahora mismo pero básicamente esto consiste de lo siguiente tienes que ponerle un optic que preferiblemente obviamente sería el reflex que eso básicamente lo puedes usar a tu a tu preferencia quick drag lo necesitas mayormente porque esto es una pistola pesada a la cual tú te vas a tardar en apuntar y obviamente el operator mod ahora lo que queremos saber básicamente es que hace el operator mod en una titan el operator mod básicamente si tú es si obviamente tú no sientes nada pero si a ti te disparan con el operator mod básicamente la pantalla se te va a tú vas a sentir como si estuviesen disparando o sea tú empiezas a brincar y como que es bien difícil para tú apuntar una pistola o sea tratar de darle a alguien y por encima de eso la pantalla tiende a ponerse un poquito borrosa no mucho la cual esto es una ventaja bien brutal porque cuando tú estás tratando de matar a alguien obviamente ellos tienen problemas de que no pueden hacer mucho o sea se les hace difícil apuntar por encima de eso está con la pantalla borrosa y es un problema yo normalmente ya lo demás es a preferencia uno de la persona de eso es tu preferencia es team shot obviamente porque esto lo que va a hacer es que va la recarga de tu poder curarte va a ser mucho más rápida y si la usas en hardcore básicamente no la necesitas como quien dice o sea este setup no mayormente es más para core que para hardcore o sea yo te recomiendo de que si vas a jugar core usa este setup y yo por lo general yo uso ingeniero porque con ingeniero básicamente tú puedes ver los scorestreak del enemigo cualquier trampa del nomad o cualquier equipment que pongan ya sea trophy system ya sea algún tipo de trampa lo que sea lo que te pongan tú lo puedes ver porque va a parecer marcado con el ingeniero por encima de eso puedes intercambiar un paquete ojo ponerle que te sale un uav tú le das doble clic al cuadrado y te lo va a cambiar a otro cualquier otro tipo de scorestreak que sea random la cual esto es bueno porque yo por lo personal que lo uso mucho yo he podido cambiar el uav por gunship y por cosas así que son un super overpower o sea básicamente puedes tener el scorestreak máximo con ingeniero segundo code bloated obviamente esto es bastante bueno en mi forma de pensar en mi manera de jugar porque obviamente esto te esto hace que no seas este o sea tienes más resistencia contra las habilidades de los enemigos equipment y cosas así este y los AI que son básicamente inteligencia artificial por ejemplo el la gente esta que caen del helicóptero y los snipers y todas estas cosas así el mantis y eso se van a tardar más van a tener un delay en matarte por eso me invito ah y otra cosa que dice aquí es que si vamos a ponerle el mantis tiraron un mantis pero tú quieres controlar el mantis o sea básicamente todo el mundo se va a ver el rojo menos yo no se va a marcar básicamente y lo otro es tracker porque obviamente este es para ver los pasos del enemigo si se pueden ver pero obviamente tú vas a poder ver los pasos del enemigo y sabes por donde él va a ir y así tú lo puedes tal vez contra atacar o hacer algo así pero anyways vamos a poner esta pistola a prueba básicamente de 3 a 4 tiros tú puedes matar a una persona en el cuerpo y como de 2 tiros puedes matar a una persona en la cabeza así que vamos a buscar un team damage rapidito en un core y básicamente voy a parar el video aquí voy a buscar un team damage que no esté completado o sea una partida que esté empezando y grabaremos esa partida para poner la titán a prueba así que nada mi gente los veo en la partida vamos otra vez ahora sí que vamos a empezar la partida con la titán del operator mod en la cool tone class que yo había mencionado estoy un poco frío porque literalmente había empezado o sea pasó lo mismo que yo había dicho yo me puse a buscar una partida la partida ya estaba empezado estábamos peleando ni tan siquiera pude matar so ok me mataron con la kill me cogieron me han robado la kill pero que me han robado la kill así que vamos a hacer uuuu protección ya te vi uuuu usamos el tracker no donde va va súper rápido eso es lo que me gusta a ver por aquí tengo que hablar yo por aquí tengo que subirse a alguien no nadie ya lo que malo eres no a no lo vi fuck fuck tal de proibir online ok 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 lo tiramos por aquí aquí hay alguien que yo esto no 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 perfecto perfecto no 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 solamente me mataron entre dos personas eso es todo pero por aquí se va a zamar alguien es que me lo huelo pero aquí se va a zamar alguien también no somate vuelto Oh shit Psych Vamos, vamos Vamos Uh, hay gente aquí, gente Eso me gusta Tienes un ruin Y que pasa, matan Usan la freaking habilidad del ruin Simplemente para matar a alguien Porque en verdad eso es lo que importa Lo que tú quieres es matar Todo lo que quieres es matar Simplemente una persona Las reales personas Básicamente eso es lo que tú quieres Matar una persona nada más Ay ruin Ay ruin Ok, asómate Te vi Uy Asómate, asómate, asómate Somate, asómate, asómate, asómate Somate, asómate, asómate Somate Somate No se atreve, no se atreve No estoy viendo, yo te estoy viendo Se va a asomar No, no No, si vas a estar trolleando a uno O tratar de trollear a uno Yo te espero Vamos Vamos Vamos, asómate Lo mataron Ok Le di tres sin marketing O sea, básicamente Corremos por encima de él Y POP Él me mata Perfecto Así es que funciona todo Se han salido del otro equipo también Si le damos Vamos Vamos Uff Uff Opa Uff Corremos Gracias por dejármelo saber Vamos Vamos Uy 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 Bueno, funciona La titán Así que si quieres usar esa custom class En confianza Puedes copiarla Ese es el best class Para la titán Así que nada mi gente Si quieren ver más Ya saben Me lo pueden dejar en los comentarios Y como yo siempre digo Mis redes sociales están en la descripción Mi instaer está en la descripción Junto Con mi twitter Y el Discord Pueden entrar al servidor de Discord La invitación Está en la descripción Y todos los canales De la crew Que ya todo el mundo sabe Quienes son las personas De la crew Así que nada Todos los links van a estar en la descripción Así que nada mi gente Sigan compartiendo el video Vamos a tratar de llegar Obviamente A esos mil suscriptores Gente que se acabe el año Así que nada mi gente Se me cuidan todos El próximo video Adiós